Música En esta siguiente parte te mostraré como hacer nuestro jabón escultural. Nuestro diseño en el molde de silicón. Retimos nuestra base de jabón blanco para rellenar nuestro diseño. Jabón listo para limpiar nuestro jabón para realzar nuestro diseño. Con mucho cuidado limpiamos nuestro jabón de una manera derecha para no desgastar nuestro jabón. Todo el sobrante que tenemos no lo vamos a tirar porque vamos a hacer un jabón en otro video con otro diseño. Limpiamos con mucho cuidado despacio. Realzamos nuestro diseño. Poco a poco vamos limpiando hasta tener nuestro jabón al gusto. Una manera derecha para que no se dañe el jabón. Música 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 Música